Sorteo Predial 2020 El Honorable Ayuntamiento de Zacapuaxla te invita a participar en el Sorteo Predial 2020 Donde podrás ganar 3 motocicletas de trabajo, 3 pantallas planas de 50 pulgadas, 6 celulares smartphone, 2 hornos de microondas y 3 bicicletas de montaña Ven, regularízate y paga tu predial Todos los pagos realizados del 6 de enero al 30 de marzo participan El sorteo se llevará a cabo el día 31 de marzo en Bajos del Palacio Municipal a las 10 de la mañana Gran Sorteo Predial 2020